El sabor de la leña es un sabor que es muy sabroso, y a los chicos les gusta mucho. Tal vez los chicos pueden decir cuál es la mejor pizza, cuál es la pizza que les gusta más cuando yo la hago. Mi nombre es Freddy Marín, vivo en Costa Rica. Cuando estamos en la cocina y él quiere cocinar, yo quiero salir, necesito mi ayuda constantemente. ¿Dónde está el cuchillo? ¿Dónde está la tabla? No, no es así. Ah, ok. Tenemos la bendición de tener cuatro hijos. Si la mayor es Isis, con 14 años, luego sigue Valeria, que tiene 11 años, Josué tiene 9 años y Alejandro, que acaba de cumplir 7 años. Vamos. Cuando nuestro segundo hijo nació, el doctor nos comentó que mi esposa estaba en alto riesgo y no podíamos tener más hijos. Debido a eso, tomamos la decisión de buscar una alternativa, porque siempre nos ha gustado tener una familia grande. Tuvimos la oportunidad de adoptar a dos niños ya con una edad mayor. Isis tenía 9 años y Josué tenía 4 años. Y para nosotros fue un gran reto, porque no se sabía cómo ellos venían. Entonces, en ese momento fue cuando decidimos pedirle a Dios que nos asegurara de que estábamos haciendo lo correcto. Y no obstante, mi esposa y yo tomamos la decisión de traerlos a la casa. Y mi hija Valeria la presentaba a sus amigos. Les quiero presentar a mi nueva hermana mayor. Y eso realmente para nosotros fue una respuesta a nuestras oraciones. No son niños adoptados, ahora son niños nuestros. Nadie ha dicho que ha sido fácil, pero al final de cuentas ha valido la pena. Uno de los principios que he podido aprender en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es saber de que las familias pueden estar unidas por siempre. Y aún así, de que hemos adoptado dos niños, creo que tenemos la oportunidad de poder estar unidos después de esta vida. Mi nombre es Freddy Marín. Me gusta mucho cocinar y soy chef de pizzas. Soy esposo. Soy padre de cuatro hijos. Y soy mormón. Y soy drunk. Y soy mormón. Y soy jabón. Gracias por ver el video.